como están sentinelas gracias por ver mi vídeo después de muchísimo tiempo pero estamos aquí no en proyecto 52 no nos ha muerto seguimos aquí en el canal metiéndole para adelante porque esperamos que este canal no se muera nunca y por eso seguimos grabando vamos a intentar seguir grabando estoy muy contento me encuentro en esta iglesia en la ciudad bueno en el pueblito de okinawa en la capilla de la divina misericordia en este lugar y la verdad que me siento muy feliz porque donde yo voy me encuentra el señor en todas partes es impresionante ver cómo el señor me acompañe todo lo que hago no y sé que no he estado grabando mucho tiempo ya vídeos y ustedes han estado preguntando por qué no sigo y por qué no estoy escribiendo por qué no hago los vídeos que solamente hacía no he tenido muchos inconvenientes por los distintos viajes que hago por el trabajo entonces me he dado la labor ahora de poder intentar grabar donde esté en el momento que esté y encuentro en un fin agua por trabajo aquí estoy grabando en su hermosa capilla es importante que hoy tome este camino nuevamente de poder grabar ya que me siento en la necesidad de poder hablar con ustedes sobre un tema en especial que está sucediendo hoy en día en todo el mundo no este tema sobre el aborto que se está moviendo cada vez más fuerte que cada vez se vuelve más controversial porque está atacando mucho a la sociedad de hoy yo en lo personal saben que mi posición es no al aborto porque nosotros como personas debemos ser capaces de entender de que debemos defender las vidas no solamente de la mamá sino que también del niño y en este tiempo se ha atacado tanto se ha dicho tantas cosas sobre el aborto que es una necesidad que suele ser un derecho pero sin embargo cuál necesidad cuál derecho no no existe en la sociedad de hoy alguien pueda decir que nosotros somos personas que recién somos personas cuando nacemos sino que la ciencia mismo lo dice que somos personas desde el momento de nuestra concepción por eso es importante saber que no solamente desde el punto religioso nosotros apoyamos la vida de la concepción sino desde la misma ciencia que lo apoya por eso yo quiero hacer la voz de aquellos que no hablan como los niños que son abortados yo te invito hermano a que en este tiempo tú hagas conciencia de lo que sucede en tu ciudad o en tu país que es este tema del aborto que es muy complicado sea un luchador y un guerrero de esta cultura de muerte que nos quiere imponer el mundo de hoy no tengan en cuenta que la vida comienza la concepción y termina en una muerte natural que es lo que dios nos permite y a lo que dios nos llama siempre a defender la vida no tengas miedo de defender lo que entiendes en tu corazón lo que siente tu corazón que es la vida desde la concepción aunque el mundo te diga que no que no es cierto que no es así hasta la misma ciencia apoya que la vida comienza en la concepción por eso yo te invito a que sigas luchando a que no te dejes a que no te rindas porque es importante siempre luchar y de la mano con aquellos que apoyan tu causa yo te apoyo a ti que tienes esta gran necesidad de querer luchar contra el aborto y yo también lo hago así que ya somos dos y seguiremos siendo más porque este este mundo esta gente que luche por el amor por la vida por la esperanza y no matemos nuestra esperanza no matemos el amor no matemos la vida yo desde aquí de okinawa les mando un saludo a todos los que me están viendo sé que hace mucho tiempo grababa lo vuelvo a decir por cuestiones de trabajo pero voy a intentar grabar pero gracias por seguir desde que no grabo y más o menos unos seis meses he subido más suscriptores me parece muy raro pero creo que el señor quiere que este este mensaje siga creciendo siga expandiéndose y yo super feliz voy a intentar grabar nuevas cosas pronto les tendré una sorpresa justamente con este tema de la vida voy a estar yendo a perú con mi hermano de católicos con mi hermano Néstor de católicos que le dejo aquí en el link la descripción de su canal para que juntos podamos luchar y alzar nuestra voz por aquellos que no pueden pronto estaré por allá en Tacna Perú vamos a hacer todo lo posible porque los vídeos que grabe allá ustedes lo puedan ver en el momento si no hay un vídeo de combinación de biologo del caminante de mi sección que no tengo hace mucho para que ustedes puedan ver todo lo que sucede ver todo lo que hacemos y todo lo que luchamos por la vida no desde aquí desde la capilla de okinawa divina misericordia un saludo y un gran abrazo a todos los que siguieron ahí esperando que yo grabo un vídeo lo que me decían que porque no grababa gracias a todos definitivamente me siento muy contento porque me siento extrañado y sé que ustedes esperan que yo vuelva a grabar no se vamos a grabar todo lo que podamos muchas gracias a todos bendiciones así bien